Así es, licenciado Eduardo Maldonado, muy buenos días a todo el auditorio ubicados en este momento en el barrio Los Andes, cuando se ha suscitado un terrible accidente en el que han resultado tres personas heridas. En estos momentos el cuerpo de bomberos trabaja para poder rescatar a un adulto mayor que se encuentra en el interior de este vehículo. Este accidente fue provocado luego que este carro impactara contra una patrulla policial. Que al parecer estos pues se pasaron el alto en este sector que es bastante concurrido. Nos reportan hasta estos momentos que han sido trasladadas dos personas hasta el hospital ya por parte de una ambulancia. Pero en estos momentos se encuentra un adulto mayor al interior, el cual pues tiene prácticamente presionadas sus piernas con el amasijo de hierro. Al parecer pues estos iban bajando exactamente y la patrulla se les metió. También han botado el muro, han botado el muro de un restaurante ubicado aquí en este sector. ¿Cuándo? Pues ya han llegado algunos familiares para saber cuál es el nombre, cuál es el nombre de la persona que se encuentra en el amasijo de hierro. Roberto Johnson es la persona atrapada. ¿Hay otras dos que resultaron heridas? Sí, es que esa persona supuestamente, todavía no, porque ya habían sido trasladadas al hospital. Aquí según la mecánica al parecer la patrulla se le metió al carro. Pues no le puedo decir nada porque aquí ya habían, ya había sucedido esto cuando nosotros venimos. Bueno, ya estaban aquí. Bueno, cuando en estos momentos enfocamos aquí, compañero Dennis Ábrego, cuando ya el cuerpo de bomberos pues se encuentra realizando un trabajo extenuante. No se reporta en este momento miembros de la Policía Nacional heridos. Obviamente como observamos en las imágenes, solamente fue en la trompa en donde resultaron los diversos golpes. Pero ahorita ya esta persona de apellido Johnson es la que está siendo rescatada. Cuando ya han llegado pues algunos de los familiares que se encuentran bastante agitados, obviamente le han colocado también a él pues unas bolsas plásticas. Y hay un elemento, un miembro del cuerpo de bomberos que se encuentra en el interior del vehículo. También pues brindándole apoyo, brindándole socorro. Hasta estos momentos pues no nos establecen cuál sería el estado de salud de las otras dos personas que ya fueron trasladadas hasta un centro asistencial. Pero esto sería una fémina que era la que venía conduciendo y también una pequeña, una menor de edad que es la que nos informa. ¿Usted más o menos observó, observó acerca de este hecho? Bueno, aquí algunas personas que no quieren hablar pero sí nos confirman que son dos personas, una niña, una niña y una muchacha que eran las que iban conduciendo. ¿Cuándo el estado más o menos cómo iban ellos? ¿Era grave o sabe si eran golpes leves los que ellos presentaban? Golpes leves. Al parecer solamente es el señor ya que del golpe el vehículo giró y se vino a estrellar en contra de un árbol que está ubicado aquí exactamente Quinta Calle, 10 avenida del barrio Los Andes. Es cuando ya prácticamente pues el cuerpo de bomberos utilizando las diversas herramientas han cortado ya toda la puerta y están pues ya prestos a poder rescatar a este adulto mayor. Cuando este trabajo extenuante que realiza el cuerpo de bomberos en estos momentos ya se encuentra lista la ambulancia también para que lo puedan trasladar hasta un centro asistencial. Y pues los miembros de la policía han cerrado todo este circuito de aquí del barrio Los Andes, Quinta Calle, 10 avenida para poder pues evitar el paso de vehículos en este lugar que puede entorpecer el rescate que están realizando en este momento el cuerpo de bomberos. Cuando prácticamente ya solamente queda una parte del vehículo para poder sacar a este señor. Pues observamos que no le han colocado suero a esta persona, no le han colocado, pero sí está uno de los miembros tratando porque al parecer parte de su pierna y su brazo está atrapado. Ya le han colocado sí un collarín para tratar que esta persona pues se mantenga estable. También le están tomando los signos vitales, midiéndole la presión, este accidente, este vehículo turismo verde que pues iba bajando, iba bajando por la calle cuando, la quinta calle cuando pues según observamos la patrulla se le metió, se le metió y le hizo perder a ellos el control del vehículo, haciéndolos estrellarse contra este árbol. Aquí hay algunas otras personas, ustedes vieron, ¿cómo se habría suscitado este accidente? No, cuando yo vine ya había suscitado hace unos minutos, lo que sí sé que iba una señora y un niño que ya vino la ambulancia y se lo llevó. ¿Fueron los primeros en ser rescatados? Sí, fueron los primeros y ahorita es con el señor. Ahí está, bueno, ya que fueron los primeros que sacaron y cuando ya pues prácticamente están aquí los miembros del cuerpo de bomberos listos con la camilla para poder rescatar y nosotros transmitiendo en vivo en estos momentos.